¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a Doña de tu Belleza. Medicina Estética y Cirugía Plática, seguro. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento. Y vamos a hablar acerca de tratamientos en casa para el melasma. Doña de tu belleza. Vamos a hablar acerca de tratamientos en casa. Este video, sin duda, pero sin duda, es polémico, muy polémico, y no te voy a dar dosis en especial. Si quieres dosis en especial y recetas de cocina, aquí no va a haber. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de ciencia y hablamos de temas científicos. Te voy a explicar por qué es el melasma, por qué es que se produce, cuáles son las nuevas teorías de la producción de melasma, qué tenemos que hacer y un ejemplo de tratamiento adecuado de acuerdo a estudios, sin mencionarte dosificación ni frecuencia. Que esto se tiene que ver en especial con tu dermatólogo. Es importante que lo cheques con tu dermatólogo. Si tienes una manchita en especial, chiquita, pequeña, ok. Existen algunas manchas que pueden ser tratadas por un médico estético. Pero si tienes un melasma extenso, que ha sido muy resistente con diferentes tratamientos, es importante que lo cheques con un dermatólogo de forma urgente, para que entonces podamos tener el resultado que realmente tú quieres. ¿Qué es el melasma? El melasma es un trastorno hiperpigmentario común, que se caracteriza por parches hiperpigmentados, esto es por el aumento de la producción de la melanina, en la zona de la cara, casi siempre distribuidas de forma simétrica. De hecho, esa es una característica en especial. La mayoría de las presentaciones son centrofaciales, justamente en el centro, puede ser incluso el bigotito, puede ser justo en esta zona de acá, también en la malar es la que sigue, y posterior hasta la mandibular, que es todavía un poquito más rara. El melasma puede estar condicionado desde pacientes que son jóvenes, hasta pacientes que tienen más de 50 años. Este tipo de trastorno realmente es un trastorno muy importante para todos, llega a condicionar 5 veces incluso predisposición a depresión, que otro tipo de patologías dermatológicas. El melasma ha sido yo creo que de las cosas más importantes que yo he tenido con mis pacientes, que yo he visto y que he visto hasta llanto por el hecho de tener manchas, por el hecho de tener hiperpigmentada la carita y que han intentado de todo y que no lo han logrado. Es un padecimiento que es inflamatorio y que está condicionado en especial por diferentes factores. ¿Cuáles son los factores que condicionan este melasma? Pues bueno, anteriormente se creía que la parte hormonal era la más significativa, y era la que más tendríamos que tomar en cuenta para decirle al paciente, bueno, es que estuviste en el embarazo y tus estrógenos estaban muchísimo más a lo que normalmente estaban. Para hacerte una idea, los estrógenos en el embarazo están en 30 mil y un estrógeno en niveles pues normales está en 300, entonces estamos disparados en estrógeno y el estrógeno predispone a la hiperpigmentación, los anticonceptivos orales, todo lo que tiene que ver con la sustitución hormonal en pacientes posmenopáusicas. También se creía que nada más era un tema genético, que existía una predisposición genética y que era la que en especial los condicionaba para el melasma. Y pues también había otro factor importante que era la exposición solar, que la exposición solar te había causado el melasma prácticamente y que por lo tanto tenía estas pigmentaciones en tu cara. Todas estas cosas sí son factores que se deben de tomar en cuenta, pero no son factores principales en las nuevas teorías relacionadas con este. ¿Cuáles son las teorías aquí más importantes? Pues bueno, primero voy a hablar acerca de qué es lo que afecta y tú solita, solito, me vas a estar diciendo qué más o menos te suena. Si has seguido nuestros videos de YouTube, perdón, si has seguido nuestros videos del canal, te vas a dar cuenta muy rápido y si no es así te voy a dejar por abajo en la descripción para que cheques que hay uno en especial, que todavía no lo voy a decir, que puede describirte mucho con respecto a lo que voy a hablar aquí. Entonces, ¿qué condiciones tenemos físicas? Tenemos una afección de la membrana basal. La membrana basal es el inter entre el epidermis y la dermis. La epidermis es la capa más superficial. En esta capa están los queratinocitos en mayor cantidad. Los queratinocitos se encuentran en cinco capas diferentes y en la última es la que se descamba. En la parte de la membrana basal están los melanocitos, que si nos ponemos a imaginar, imagínate que es como una arañita, que las patitas van a conectar a diferentes queratinocitos y van a producir la melanina. La membrana basal es la que va a tener una afección y ahí se encuentran los melanocitos. Otra cosa, los melanocitos como tal se vuelven hiperchambeadores, se vuelven hiperenérgicos en este tema, porque por afecciones en especial que van a condicionar que aumente la producción de melanina. También la melanina se va a aglomerar en diferentes parches, tal cual que nos van a hacer las pigmentaciones, que eso no es correcto metabólicamente. Otra cosa que va a pasar ahí es que hay una afección de los mastocitos. Los mastocitos son células del sistema inmune que se encuentran directamente en la piel. Recuerda que la piel es nuestra primera barrera, entonces tenemos que tener a los soldaditos que nos defiendan de cualquier cosa que puede llegar a pasarnos, cualquier raspón, rasguño, lo que sea. Y aquí se encuentran los mastocitos. Los mastocitos también son los que se encargan de comerse cualquier basurita que se encuentra ahí para que no nos haga daño a nuestro organismo. Entonces estos también están afectados. Van a afectar también las células endoteriales. Las células endoteriales son las que recubren los vasos. Y también va a haber aumento de la vascularización. Pero este aumento de vascularización... Perdón. Pero este aumento de la vascularización no creas que es buena, como en algunos tratamientos que hacemos un aumento de la vascularización de forma provisional. No. Es un aumento de vascularización de forma persistente. Si relacionamos todo esto, si tenemos aumento de la vascularización, que es de los vasitos, es porque hay inflamación. Si nosotros tenemos un melanocito echándole muchas ganas acá, es porque muy probablemente hay alteraciones metabólicas. Y si hay aumento de vascularización y hay inflamación, pues evidentemente tenemos afección celular. Y si hay afección y daño celular, nuestros mastocitos no van a funcionar bien, nuestros melanocitos no van a funcionar bien, y el metabolismo no va a funcionar bien. Ahora, si juntamos todo esto que te acabo de decir con esta afección del microambiente, ¿a qué nos suena? Voy a suponer, como Dora la Exploradora, que todas las personas después de mí dijeron, pero todo esto es envejecimiento. Todo esto es envejecimiento. La forma de resumir el melasma es envejecimiento. La realidad es que, y como les decía, antes se consideraba las hormonas como factor principal. Ahorita se sabe que el factor principal es el envejecimiento. Pero este envejecimiento que puede estar exacerbado porque puede haber envejecimiento prematuro. Este envejecimiento prematuro que se está dando recientemente, ¿pero por qué se está dando? Por el aumento de consumo de alimentos inflamatorios. Alimentos como los lácteos, alimentos como el azúcar, alimento incluso como el gluten que aumenta la permeabilidad intestinal, que todavía no quieren aceptar del todo que realmente es un alimento inflamatorio, pero pues bueno, cada quien le condiciona algo a su organismo, y dejémoslo hasta ahí, pero que sí aumenta la permeabilidad intestinal. Y al aumentar la permeabilidad intestinal, nosotros dejamos pasar más cosas a nuestra sangre, y como dejamos pasar más nuestras cosas a nuestra sangre, hay más cosas en la sangre que no deberían de estar. Entonces, ¿qué condiciona que hay inflamación sistémica? Toda esta inflamación y afección incluso del microbioma, a través del consumo de pésimos alimentos, reduciendo el consumo de vegetales, que tienen prebióticos para los mismos microorganismos, el consumo, la disminución del consumo de fibra, el hecho de que no consumamos frutas que tienen antioxidantes, diferentes frutas, aunque nos sometamos a diferentes dietas que dañan nuestro microbioma intestinal. Esto nos va a condicionar que haya más inflamación, y esta más inflamación va a hacer que tengamos más oxidación. El proceso de creación de melanina es oxidativo. ¿Qué es oxidativo? Para hacer resumirlo, oxidativo tiene que ver con el intercambio de electrones en diferentes moléculas. Este intercambio de electrones en diferentes moléculas va a condicionar que tengamos más especies reactivas de oxígeno, o sea, más radicales libres. Y cuando tenemos más radicales libres, por lo tanto, hay más afección celular. Perpetuar es un mecanismo, de nuevo la palabra perpetuar, que se perpetúa a sí mismo. Entonces, si tenemos inflamación, tenemos oxidación, si tenemos oxidación, tenemos inflamación. Si la piel envejece, tenemos inflamación y oxidación. Ya supimos exactamente cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Ahora, ¿en qué pacientes es más frecuente? ¿O es cierto que se exacerba con la luz? ¿Es cierto que se exacerba con el sol? Primero responderé la de la luz. Si se exacerba con dos en especial, no quiere decir que la tercera no es importante, pero dos en especial, que es la luz visible. Esta, que me está dando en la cara ahorita que estoy grabando. Y los rayos UVA. Los rayos UVA son los que penetran directamente la dermis y ocasionan más daño celular. Los UVB son los que se encuentran en la superficie. Por eso es muy importante que consumas incluso protector solar tomado, que pueda ayudarnos todavía más a disminuir este impacto de los rayos UVA y de la luz visible. La luz visible es importantísima con el melasma. Aquí, por eso es que en tu casita le pido al paciente, sabes que es que si tú estás utilizando un protector solar, no lo uses solamente cuando sales. Utilízalo tres veces al día en tu casa. Estás enfrente de la computadora, estás enfrente de tu teléfono, estás hasta las 12 de la noche en tu teléfono. Entonces, todo este tiempo debes utilizarlo con protector solar. Y después de eso, lucecitas apagadas, ahora sí, ya sin protector solar. El dato que me faltaba es que es mucho más común en fototipos altos. Fototipos, hablamos de 4, 5 y 6. Dejo aquí la gama de fototipos para que veas y recuerdes. Los fototipos altos tienen mucha más predisposición. Y existe una predisposición a nivel mundial del 20%. El 20% a mí se me hace bajo, pero este estudio se realizó en nueve países diferentes. Entonces, de ahí se sacó el porcentaje. Y después de la menopausia se vio que había una predisposición del 10% a presentar melasma. Entonces, después de la menopausia y justo después de la menopausia y en la población en general de un 20%. Aunque se cree que las estadísticas van realmente del 8.8% al 40%, que es como yo las cifras que más he visto. Porque a pesar de que el paciente viene para hacerse una armonización facial, a pesar de que viene a hacerse un facial, a pesar de que viene a colocarse toxina, un porcentaje muy, muy grande de estos pacientes tienen manchas y tienen melasma. De ahí es importante que hablemos acerca de qué infieres que sea el tratamiento. Si hay aumento de la inflamación, si tenemos pigmentación, si tenemos una afección en nuestra epidermis y nuestra dermis metabólica, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tratamiento necesitaríamos? Necesitamos un tratamiento que nos desinflame, necesitamos un tratamiento que mejore nuestro microbioma, porque el microbioma que está afectado por la inflamación está impactado por el microbioma intestinal. Necesitamos un tratamiento que nos despigmente, o sea, algo que en especial haga que esta melanina ya no esté ahí, y necesitemos un tratamiento que nos exfolie. ¿Por qué que nos exfolie? Porque, bueno, existen diferentes tipos de melasmas, pero si existe un melasma condicionado por la capa epidérmica, que en su mayor porcentaje lo es así, que las manchas se encuentran en la epidermis y no en la dermis, entonces nosotros tenemos que hacer que esa zona donde están las manchitas se exfolie para que entonces estos queratinocitos hiperpigmentados pues ya no estén. Entonces, a raíz de eso, en un artículo que justamente acabamos de leer del 2018, se checaron 80 artículos en especial, que incluían alrededor de 2.912 pacientes, que se les analizó con respecto a los tratamientos que hacían para el melasma. Si bien ya sabemos que es una condición un poco compleja de disminuir, de hecho más bien un poco, verdaderamente compleja porque tiene una tasa de residiva altísima. Si el paciente se expone al sol o tiene un periodo de estrés, es muy probable que esto vuelva. Entonces, sí, sí es como un tema importante. Se vio que en los pacientes la terapia combinada con tres tratamientos tópicos en casa eran espectaculares para disminuir el melasma. Un tratamiento que es con un corticoesteroide, otro que es con una vitamina A, y otro que es con un despigmentante fuerte, muy potente, que es el gol estándar o lo más estandarizado para disminuir el melasma. Entonces, estos tres están añadidos en la rutina que se le tiene que dar al paciente para poder despigmentar. No menciono aquí dosis en especial, pero sí es importante que sepas que estos tres son importantes para disminuir esta inflamación. A veces el médico no manda en especial uno de ellos, que es el corticoesteroide, porque se prefiere disminuir de forma sistémica esta inflamación. Y sumado a que el corticoesteroide sí es importante en el tratamiento de melasma, pero tiene que estar muy bien supervisado por el médico, porque nos puede traer efectos secundarios si es que no lo manejamos bien. Entonces, el paciente se le manda esta cremita o estas cremitas y se le tiene que decir, no lo utilices más del tiempo que yo te lo mande, porque si no puede traer efectos secundarios. Sumado a eso, los cambios en los hábitos del estilo de vida son indispensables. Necesitamos disminuir esta inflamación lo más posible. Y sobre todo, como es un proceso de oxidación, al paciente tenemos que mandarle antioxidantes, tenemos que mandarle probióticos para mejorar el tema del microbiomintestinal. Tenemos que mandarle cualquier cosa que nos ayude a desinflamarnos de forma sistémica. Eso es indispensable. Y la alimentación lo es todo. Así, repito. Y quiero que ponga el texto aquí a Mauri. La alimentación lo es todo. Aquí es muy importante que no te saltes esto. Sumado a que si en tu vida tienes mucho estrés, muchos episodios de estrés y tienes mucho melasma, también tenemos que reducir este componente de estrés. Cualquier cosa puede exacerbar el melasma. Es como el acné, que existe un factor que se llama factor exposoma, que puede ser hasta el ruido que emite en la calle, en una calle muy ruidosa en la que vives. Es prácticamente lo mismo. Existen muchos factores que nos condicionan el melasma. El tratamiento en casa es una excelente opción. Es más, ni siquiera es una opción, es una obligación prácticamente cuando estamos en tratamientos despigmentantes para el paciente. Pero lo que verdaderamente es más importante es la utilización de protector solar. Porque recuerda que el estrés o melanocito se encuentra ahí lo más hiperactivo posible. Entonces cualquier cosa que capte va a hacer que se hiperpigmente más de lo normal. Pero te tengo una sorpresa. Si tú consumes un antioxidante como lo es la superoxiodismutasa, que ya tenemos un video y que te voy a dejar aquí el link para que lo cheques, nos va a ayudar a que esta exposición al sol no aumente tanto la actividad de melanocito. Entonces esa es una herramienta espectacular. Y se le tiene que estar ciclando al paciente para que entonces no tengamos la misma dosis siempre y tengamos realmente los beneficios. Y ya que te dije todo esto, no tiene que ver con el hecho de que entonces no pasa nada si me expongo. Si te expones y tienes esta predisposición por el hecho de tu alimentación, la inflamación sistémica y todo, por malamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que es el consumo de conservadores, de edulcorantes, de muchas cosas que afectan nuestro intestino, y por lo tanto nuestra piel, pues sí podemos tener más predisposición a hacer estas manchitas. Yo espero que lo tomes en cuenta verdaderamente. No somos magos. Los médicos, los dermatólogos no son magos. O sea, todo esto requiere de un cambio total de hábitos, hábitos mentales y hábitos físicos y hábitos totalmente de alimentación. Muchísimas gracias te invito a que chequen nuestro Instagram, arroba sandiduena. Te lo voy a dejar por aquí para que entres. Ahí tenemos antes y después. Tenemos procedimientos. Tenemos todo. Te puedes incluso contactar por ahí con nosotros y te vamos a estar contestando con mucho gusto. Suscríbete porque vamos a estar subiendo todavía información más relevante respecto a tratamientos, enfermedades y muchas otras cosas más relacionadas con el tema estético. Y también te invito a que cheques nuestro TikTok, sandiduena, y nuestra página web, www.duenadetubelleza.com Muchísimas gracias por haber visto este video y yo espero que te haya encantado. Adiós.